Vente a vivir al pueblo. Este es el eslogan y la finalidad de una plataforma que surge para repoblar los pequeños municipios españoles. En los últimos meses, localidades del medio rural han experimentado un crecimiento poblacional. Es el caso de la comarca de Somontano, donde han recibido una treintena de llamadas de interesados pidiendo información para ir a vivir a la zona. Con este reportaje despedimos nuestro territorio de hoy, pero les esperamos mañana a la misma hora. ¡Disfruten de la tarde! Vente a vivir a un pueblo. Así se llama la plataforma que ofrece información de lugares del medio rural dispuestos a acoger habitantes, como es el caso de la comarca del Somontano. Fue algo que vimos que era de interés porque teniendo 29 municipios, salvo Barbastro, los demás pequeñitos, pues era algo que por ellos mismos, aunque sí que querían, no podían hacer. Y entonces desde la comarca decidimos liderarlo y hacerlo para todo el territorio. Y pensábamos que era un momento de impulsar todo lo que es la iniciativa de que haya gente que venga a vivir aquí, porque si es un destino que te gusta visitar por los productos que tiene o por el turismo que ofrece, pues también para vivir es un territorio atractivo y agradable. Tenemos todos los servicios que en una gran ciudad existen, aquí existen también repartidos entre los diferentes municipios y en especial con la capital del Somontano, que es Barbastro, que tiene desde un hospital hasta la universidad de distancia, institutos y todos los servicios que cualquiera puede demandar. Debido a la cercanía con Barbastro, los pueblos del Somontano ofrecen toda clase de servicios para hacer que la vida en el medio rural sea más que acogedora. Todo el sector servicios en general ofrece yo creo que un plus al nuevo posible habitante de la zona. El hecho de tener una cabecera de comarca o capital del Somontano como Barbastro, con un comercio que mira al futuro, que se prepara para las nuevas formas de consumir de la gente, para los nuevos hábitos de vida, podéis encontrar un poco de todo. Es un poco lo que la gente, no solo de Somontano sino de otras comarcas, nos dice bueno pues venimos a Barbastro a comprar porque hay de todo. Yo tenía claro que me quería intentar dedicar a lo mío en mi casa. Que la verdad que nuestros sectores casi se están pegando por poder trabajar y cuando alguien prueba a venir aquí, pues porque algún proyecto lo ha traído o por la razón que sea, se da cuenta que, ostras, que pensaba que aquí no había cabida y bueno, ofrece muchísimas posibilidades porque también pensamos que la situación estratégica de la comarca del Somontano a los pies de los Pirineos en plena Sierra de Guara, pues el sector turístico necesita de muchísimo, mucho empuje promocional, de imagen. Además de posibilidades laborales, los pequeños municipios ofrecen a sus vecinos calidad de vida y cercanía. Decidimos coger la gerencia porque nos parecía atractivo, interesante, decidimos trasladarnos y ubicarnos aquí por las facilidades que nos dio el Ayuntamiento. Te da muchas ventajas, tenemos una hija de 5 años y eso te da muchas más garantías a la hora de estar el día a día y la verdad que la gente y las personas que hay en los pueblos es como una gran familia. En un mes hemos recibido ya más de 30 llamadas donde, lógicamente, la gente pregunta, tiene interés, inquietud por conocer y empiezan a plantearse ese paso. Una iniciativa que lucha contra la despoblación y que ofrece el desarrollo de un nuevo plan de vida para todo aquel que quiera trasladarse al mundo rural.